Saludos amigos de las noticias de Colón, este 18 de mayo del año 2024. Soy Doctora Madrid, estamos aquí en Trujillo de Barcelona, el día sábado, gracias a todas las personas que nos ven a través de Canal 50, en BTV y sus programas resumen de noticias. Pues hoy Trujillo está cumpliendo 499 años de haber sido fundada por una ciudad histórica. Y tenemos en este momento la entrada a Trujillo, aquí es el barrio Río Negro, el día que está cumpliendo 499 años de felices. A todas las ocasiones harán una serie de actividades este día en Trujillo, que tendrá que ver con una serie de discusiones. Han venido ya unos 30 autobuses en distintas partes del país a celebrar este aniversario. Aquí les comento, estamos por la calle al 30 presidio y nos estamos llegando al centro de la ciudad, aquí por el boulevard, cerca de la iglesia católica, es un lugar muy bonito, la plaza de España, junto a la foto de Junta Bárbara, esta era la capitanía del puerto en su momento, ahora es el lugar donde se ven a algunas juveniles, aquí estamos en la iglesia católica, todos los buses que han tenido, muchos buses que han tenido desde el sector de Marazán, para celebrar el aniversario de Trujillo, la histórica iglesia católica de Trujillo, departamento de Colombia. Este municipio, más que todo esta ciudad, pues explica mi historia, se recordará el ocurrimiento de América, hace más de 522 años, y fue fundada por Juan de Medina el 18 de mayo de 1525. Aquí estamos en el paseo de Juan de Medina, el próximo año Trujillo cumple 500 años, 500 años. Mientras vemos la gobernación política, vamos a ver ahora algunas imágenes del parque central de Trujillo, departamento de Colón. Muchas personas desde muy temprano ya andan por acá, haciendo recorridos, son de las excursiones que han llegado hasta este lugar de Trujillo, departamento de Colón, y les decía que esta ciudad fue fundada por Juan de Medina, el 18 de mayo de 1525. Así que hoy precisamente está cumpliendo 499 años, a un año para que ya se cumplan los 500 años de fundación de Trujillo, que merece de repente mejor suerte. Acuérdense que aquí no hay un sitio en donde promocionen la ciudad, sino que los pocos que hacen alguna gente, algunos comunicadores, algunas personas particulares de mostrar imágenes, estos que ven de Trujillo. Porque por parte de las autoridades, no hay una campaña masiva, siendo un sitio turístico. Pero bueno, ese era tema de discusión de otro momento. Estamos en el 400 aniversario de Trujillo, departamento de Colón. ¡Suscríbete al canal!